Música Si bien la fiesta se viene fin de año y un clásico que nos falta es el arrollado salado o pionono Hoy te muestro mi versión fácil, rica, con ingredientes cotidianos para que la hagas, las pruebes y comas en familia Ya empezamos Bien, pionono salado, un arrollado salado Como siempre les recomiendo, pueden hacerlo casero o ir a la panadería Vayan con tiempo porque en las fechas de fin de año todos obviamente se reservan más Es más caro, sí, pero es mucho más rico, más húmedo Queda mucho mejor que el pionono comprado Es un poquito más caro, como les dije, ven Este pionono me salió como 500 pesos, la verdad que sí, no es barato Pero miren el tamaño que es, lo pesaron en la panadería, es medio kilo de pionono De acá comen 10 personas Y estos son los piononos de supermercados, además son 100 pesos cada uno Como ven son dos piononos de largo Pero esto queda seco, se desarma, así que yo les recomiendo eso No lo voy a usar todo, como ven justo acá se rompió un poquito porque lo puse, lo doblé mal Entonces tengo el pionono que obviamente un poquito se rompe, pero se rompe de lo húmedo y suavecito que está Y no de lo seco que queda como en el supermercado Vamos a armarlo O sea, estos arrollados lo pueden hacer con mil cosas, cada uno tendrá sus ideas, sus formas Yo les voy a mostrar la versión que yo hago y que queda buena, además del de arroz con atún Que les mostré hace poquito Mayonesa en la base, puede ser mayonesa, puede ser queso crema Puede ser mayonesa mezclado con queso crema Mayonesa con una cucharadita de mostaza va muy bien Puede ser mayonesa con un poquito de crema de leche Eso queda alternativa de cada uno, pero para mí las mejores opciones son mayonesa o queso crema También está bueno combinar las dos cosas, mayonesa y queso crema, queda muy bien Queda más suavecito Cubrimos todo bien los bordes, todo, que no quede nada sin mayonesa Vamos a empezar con la base, jamón Puede ser lomito también, queda bien Vamos a usar unos 150 a 200 gramos de jamón Depende cuán gruesito estén cortados Pueden decirle, si lo van a comprar al almacén Que se los corten más finitos No les dije por qué dejé el papel abajo Si ustedes no lo tienen o compran otro pan, no, no Pónganlo abajo para que está bueno para ayudarse a enrollar esto Y no está con la mano tocando demasiado, para ayudarse está muy bueno y es muy práctico Después del jamón vamos a ir con queso en fetas Hay un montón, vayan al almacén, al chino y compren queso de máquina No se vuelvan locos, que queda muy bien También unos 150 a 200 gramos Para que quede bien rico, pero no cargado, imposible de cerrar después Que también es importante poder cerrarlo Encima de esto vamos a poner un poquito de zanahoria No acumulada, digamos, sino una capa finita de zanahoria Yo a esto no le voy a poner sal Para que, porque si a esto le ponemos sal Empieza a chorrear agua después de la zanahoria La sal funciona así Esto le ponemos sal, después va a estar medio aguado Se va a humedecer demasiado el pionono Y si es un pionono fresco No queremos que se nos rompa todo Así que sin sal, sin nada Ya tiene mayonesa, ya tiene queso Esto no hace falta Pero ven una capita de zanahoria rallada gruesita Ven como está en la parte del rallador más gruesa Un poquito de lechuga también Desparcida, lavada Bien seca, que no tenga humedad Y obviamente sin sal también Para que no pierda agua después Y va, cubrimos para que las puntas Para que les toque Para que les toque comer la punta También tenga un buen relleno Y tenga todo Lo que queremos ponerle Y no solo en la parte del centro Vamos a ir con huevo duro Yo le voy a poner huevo duro así, entero Que se encuentre bien en el centro Queda buenísimo Unas rodajitas de tomate Cortadas, digamos, como en tiritas Ven Las vamos a poner como al lado del huevo Como acostaditas O un poquito más lejos Pero en filita, digamos Horizontal Cosa de cerrar así No nos impide que se cierre ni nada Y se puede cerrar bien Sin ningún tipo de problema Unas aceitunitas Obviamente las pueden poner por afuera O no ponerle si no les gusta Y bueno, vamos a poner demasiadas 5 o 6 aceitunas Cortadas al medio Descarosadas Por último vamos a poner palmitos Si consiguen el palmito entero Mucho mejor Yo lo conseguí en trozos nada más Pero el palmito entero Lo acomodan Digamos acostado Y es mucho más fácil Mucho más prolijo Mucho mejor después a la vista Pero bueno Vamos a poner ahí Lo escurren un poquito Que no tenga tanta humedad Ven, dejo un poco de espacio Entre la capa de O entre la fila de huevo Y ir al palmito Para que cierre bien después Y no se nos superponga todo Y ahora vamos a una parte Que hay que tener más paciencia Que es cerrarlo Se van a ayudar Con el papel Y va, ven Ven como queda Esta parte Justo toca ahí abajo Y no encima Entonces ahora esto Se dice a ensimismar Ahí va Ahí va Ven como nos queda Y vamos a ponerlo listo Cerrado Lo corté un poco Para que vean como queda Déjenlo enfriar bien Este fue el pionono del día De hoy Como les decía antes Recomiendo Vayan a la panadería Y pídanlo con tiempo O si quieren hacerlo casero Es fácil Tienen algunos secretitos Lo tienen que hacer Con un poquito de tiempo Pero les dejo acá arriba Como hacer el pionono casero Que queda buenísimo La verdad Obviamente el supermercado Es la opción más económica Y más fácil de conseguir Pero a veces les digo Viene seco Hay que humedecerlo bien Con mayonesa O así Porque si no Se seca Y si lo van a usar En supermercados Porque no les queda otra Está bien Pero lo compran Y lo usan casi al instante Porque pasa un día Dos Y eso se va secando más Recomendación también Háganlo con tiempo El pionono Tipo el día anterior O a la mañana Si es para la noche Para que quede bien Más humedecito Más junto Queda mejor Pero lo dejan envuelto Y a la noche Lo cortan sin ningún tipo de problema Así que espero que les guste Que lo hagan Que lo toman Muchas gracias Hasta el próximo video Chau